El planeta tierra está lleno de animales, pero la mayoría de las personas solo ve a los animales como mascotas o como seres sin mucha inteligencia, pero la realidad es que los animales están tratando de comunicarse con los humanos desde hace mucho tiempo atrás. Una investigación científica comprobó que el cerebro de los animales ha estado evolucionando mucho a tal grado de tener pensamientos muy complejos casi iguales a los de un ser humano, pero obviamente sin las capacidades de una persona, pero ¿cómo es posible que los animales hayan evolucionado tan rápido si esto les llevaría millones de años? Pero en realidad los cerebros de los animales empezaron a hacerse demasiado inteligentes desde la presencia de naves extraterrestres en la tierra. Esto pudo haber sucedido desde los años 60, justo cuando empezaban a aparecer los símbolos alienígenas en los cultivos, y en general cuando los alienígenas andaban navegando por la tierra en secreto. La tecnología de las naves espaciales, las cuales en realidad son robots muy inteligentes, empezaron a entrar en los cerebros de los animales, volviéndolos mucho más inteligentes. Es por eso que hoy en día sí se pueden apreciar a perros y a gatos que se comportan como humanos. Ya sabiendo todo esto, te informo que sí es posible establecer una comunicación con los animales, y es posible hablar con ellos, lo único que tienes que hacer es beber una de esas aguas benditas, las cuales se encuentran en el Pozo de Lázaro. Se dice que el que beba de estas extraordinarias aguas, podrá desarrollar la telepatía con todos los seres, además de tener acceso al mundo mágico. ¿Pero qué es lo que los animales están tratando de comunicar a los seres humanos? Como ustedes saben, los animales no tienen maldad, ellos solo atacan por hambre, tienen un alma de paz, y ahora el mensaje que le intentan dar al humano es que tienen que despertar de la maldad por culpa del ego en el que viven, así como también de los que los tienen en estas condiciones. Es por eso que los alienígenas están preocupados, porque estos seres saben que si el humano logra una comunicación con los animales, podría ser el fin de una era de oscuridad. Por eso ahora los alienígenas están buscando acabar con este planeta, ya que los humanos estamos por despertar. Bienvenidos de YouTube, recuerden que ya pueden ser miembros del canal, este es el primer nivel llamado Brujo Yamal, que solo cuesta 29 pesos, este canal contiene insignias del altar, una insignia del altar, pues va a ser una imagen personalizada, que va a aparecer junto a su nombre, también van a tener emojis personalizados, ahorita les voy a mostrar las insignias del altar, que es una insignia que hemos creado del Brujo Yamal, especialmente para ustedes, y también un emoji que hemos creado especialmente para ustedes, ustedes también van a tener como beneficios especiales de este nivel, chat en vivo exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos los comentarios de los miembros, es decir, yo voy a estar respondiéndoles urgentemente su comentario, sus preguntas que ustedes me hagan. Y en el nivel Azrael Premium, que vale 149, tenemos beneficios a los niveles anteriores, como por ejemplo, tenemos acceso anticipado a videos nuevos, menciones para miembros, fotos y actualizaciones del Estado, y videos exclusivos para miembros, es decir, se les va a enviar videos exclusivos, que ustedes solamente van a poder ver, transmisiones en vivo, igualmente solo exclusivas, para miembros especiales del canal, esto es en la opción de 149, y bueno amigos de YouTube, por favor, únanse y suscríbanse, les prometo que no se van a arrepentir, y les van a encantar estos premios, muchas gracias por haber visto este video.